Se forma y la apaga Encontraiga su casco o la regresa en su máquina Pero es que no voy a llegar Apulce y las entrega Me quedan dos minutos, me las van a cobrar Y encima me van a correr Ujul A ver, espérame Hasta acá vuelen Se van a enfriar Órale, manito, órale, apúrate Ese, mi sargento repartidor Nos quedamos bien antojados Nuestro deber es hacer cumplir la ley No dejar a la gente sin trabajo ¿O no? Si ustedes quieren pizzas Yo prefiero las pizzas No dejar a la gente